¡Suscríbete al canal! 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 ¿Habas el chame? ¡Pues para unas buenas! ¡Buenas las me dicen que viene y se ha llegado a las depresas. ¡Fa, no, eso es mas, voy a llevar a cabo! ¿No? Yo voy a llevar el espeldoillo, ¿cualquier? Pues lo que quiero, la pausa, el recipiente de las chamelechas, ¿eh? No hay nada, no hay nada. Ya en la medalla salida, no hay nada. ¡Buenas las ruedas! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Ay, Río! ¡Déme en acender! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 Varu! Vashu! Váhkse ile un modelo de dai. Váhya ala en ashtanúi. Ashtan... Váhkse ile un modelo de dai, se te cedere yeta. Váhkse ile un modelo de dai. Váhkse ile un modelo de dai, tu se te cedere. Taposé de quiero. Taposé de tienes ahí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Han? ¿Cómo estás? No te has dado. No te has dado. Ahora, ¿no? ¿Has entrado aquí? ¿Mohale? Oh, sámi. ¿No me lo sabes? No me lo sabes, sámi. No me lo sabes, sámi. No me lo sabes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!